Con cincel y martillo en mano y sobre una pared rocosa bajo un puente de Tegucigalpa, el hondureño Alejandro David Espinosa dio vía libre al deseo de compartir su vocación, la de esculpir figuras de la cultura maya en medio de la crisis provocada por el coronavirus. Aunque Alejandro nunca ha recibido clases de arte y mucho menos de escultura, desde pequeño encontró en el dibujo un gran refugio. No tengo academia, no tengo escuela de alguien que me enseñó, solamente me gusta el trabajo, lo practico, me salen y ahí está el resultado. El nuevo escultor, que no se graduó de bachiller y antes de la pandemia trabajaba en un taller de carpintería, tenía desde hace varios meses la idea de plasmar sus obras en las calles de la capital hondureña. Yo pasaba por acá y me gustaba el cerro para una imagen. Sin embargo, lo sorprendió el toque de queda ordenado por el gobierno para frenar la expansión del coronavirus, que afecta en el país a 562 personas y ha causado la muerte a otras 47. Con tan solo ver las imágenes maya en la pantalla de su teléfono móvil, Alejandro es capaz de replicarlas con un alto grado de similitud. Así se lo dejan saber las personas que desde sus autos o a pie se topan con la escultura. Porque es el público que pasa y me aplaude, me da ánimo, me regala un bote con agua, me regala 10 lempiras, 20 lempiras. Alejandro planea ahora esculpir unas guacamayas en otro punto de la ciudad que en tiempos de la COVID-19 se ha convertido en un espacio para que artistas callejeros hagan música, poesía y malabares, todo para obtener recursos.